Tengo que agarrar ese solo y poner eliminar todo lo que tenga que ver con tu hermana. Uy, pará que voy a poner full cam porque estoy por abrir el link y si abro el link y se me vuelve a poner ahí, soy un hijo de reviputa. A ver, a ver. ¿Viste, eh? Te repillo, pa, eh. A ver, pero pará que lo quiero ver. Lo voy a escuchar. Pelado musculoso. Oh, no, amigo, por no. No, amigo, no. No, amigo, no. Quítalo el telequitillo, amigo. Quítalo el telequitillo, amigo. Eliminar todos los clips del video. Listo, más vale que sí, rey. Cántala de la manteca, cántala de la manteca, por favor, manos en oración. La manteca, 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 la manteca. Listo. La retara. Sonada así, este es guadito. Ahí tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno. que pedo nefasto amigo que decepción boludo resultó ser que ahora el señor manda fotos de la sombra del pene como si él fuera un picasso de la poronga no sos picasso de la poronga coscu la concha de tu madre aquí podemos ver es un cuadro renacentista con un estilo muy marcado acentuado en la cabeza del bombero podemos apreciar que el artista en el momento que quiso graficar la sombra de este pene dejó un poco de ricota en la polera porque era lo que se acostumbraba en la época yo me imagino gente mirando las fotos de la sombra de la pija de máximo virgolini en el año 3000 amigo pero es mentirosa manda fotos de una sombra un pene amigo yo sabe que mando fotos de la sombra un pene le digo si concurso amiguita pongo la luz a contraluz piquiti agarro esto mirá agarro esto lo pongo así que se vea la sombra y cualquier cosa tengo un pene exótico entender tengo un pene sin cabeza porque obviamente este cuadrado cualquier cosa perdí la cabeza del pene en vietnam fue es mentiroso eso amigo como mandar la sombra del pene quien más sabe que un pene amigo yo hago eso sabe que la tengo tengo ahí comiendo la palma de mi mano después de la vuelta entonces se cae de risa de mí porque yo sacaba fotos artísticas de mi pija alto capo manuel franco cuánto es 50 topitos más 50 topitos es fácil cien topitos no me la conté no me la conté es que cae como no es que es poco es de pedo amigo pero encima lo dije boludo lo dije tipo o sea como que lo analice muy poco tiempo lo analice en mi cabeza unos dos segundos no menos una 1,6 milésimos de segundo ese fue el tiempo exacto que calcule el 50 topitos más 50 topitos y como que dije cien barra topitos como que en mi cabeza no sonó mal amigo no sonó a desboque por eso lo dije medio inseguro y cuenta topitos es fácil cien topitos no me la conté no me la conté es que cae como no es que es poco es depende yo ha habido ha habido una semana entera que no me he pajeado y ha habido semanas que me he hecho seis por día cinco o un día me hice cuatro al otro día no me pajea el otro día me hice dos dos días no me pajea y después me hice cinco repartida sea una dieta estricta base de dos pajas por día que equivale a 14 pagas semanales entonces si el chabón se hace dos paja mañana y pasado está aburrido y no se quiere hacer una paja no se hace la paja pero al otro día se tiene que hacer cuatro así que Olvídate Esto es responsabilidad Pajal, bro Acá no podemos ver acá Mauro, puedes reaccionar a tu video de hoy, avisa ¿Cuánto vale tu cló? Tu cló Tu cló Ya lo reaccioné, amigo, a ese video Pero gracias por los bits, Diego Castuera Ahora voy a ver si lo cruzo Al video Y nos saludamos Les confise algo, tipo Full íntimo A mí me gustan los tipos Estaba buscando Es depende del animal Es muy difícil que una jornada me vuelva loco No sé, es raro Pero como que No, no 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 me la conté Tu amigo estaba todo en piola ¿Qué haces? Pero uno quiere hacer una batalla de freestyle Que no sabes preparar La sé Tocototín No, no, no Por favor, cerra el orto Cerra el orto Computadora Cerra el orto No La tengo así Así la tengo Pa A los cachos la tengo, amigo El hombre manda ante la máquina Pa Los robó todavía No llegó a su tiempo Rey Hasta ahora manda el humano Pa Pensá que no La cu... Cosote lo busco Porque me vas a hacer quedar mal Fíjate a la misa, amigo Este es stream Y no quiero patearte Porque Aorus Me va a denunciar Estúpida computadora Te crees muy lista, ¿no? Nada, igual es el cable, amigo Es el cable Es el cable Sí, sí, es el cable No hay chance, amigo De que me troleé tanto Ayer daba Tocototó Tocototó A cada rato Y ahora lo hace Después de que yo la insulto, amigo ¿Eh? Tiene inteligencia artificial Boludo ¿Ves que Aorus te da buenas compu, brother? ¿Ves que te dan buenas compu? 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 ¿Qué me están diciendo, amigo, DDS? El clip No entiendo Creo que es el clip El clip que no se quería borrar, bro Está ahí Está ahí El hacer como que quiere salir Quiere salir Pero no, no va a salir, bro ¡Cayate! ¡No! ¿Era el clip de verdad? ¡No! ¡Amigo! ¡Cayate! ¡Amigo! ¡Es el clip! ¡No! ¡Yo no te la puedo creer! Amigo, me costó una locura Porque pensé que me estaban Haciendo un chiste Como que era el clip Que borré Corte el del baneo El de los pelados Chupándose el pene mutuamente Pensé que estaban hablando De ese, amigo Corte ¡Chate la boca! No me la conté que hice un doble clip Sin saberlo Estaba re traumado el chabón, amigo ¡Era su... Me falta una locura Rubias y morro Una coronada me vuelva loco ¡Con! ¡Es raro! Pero es muy real Es como si fuera mi propia computadora Es como si fuera yo El que estoy ahí atrás Es muy difícil que una coronada Me vuelva loco No sé Es raro Pero como que Rubias y morrochas La contes Gracias ahí Big Hawk Ah, Big Hawk Amigo del Nork ¡Qué onda el Norki! ¡Pasca tu pe! ¡Pasca tu pe! ¡Cayate! ¡Cayate la boca! ¡Eras una compu nueva! Pensé que no ibas a estar ¡Tacatopá! ¡Tacatopá! Perdí la luz ¿Viste? Perdí la luz De un guisar ¡Qué talado guisar! ¡Marí!